Efemérides 12 de abril canal 2 en 1862 Bartolomé Mitre asume el gobierno de facto en 1933 nace la soprano española Montserrat Caballé en 1942 nace Carlos Reutemann piloto de fórmula 1 y gobernador de Santa Fe en 1973 comienza a funcionar la Universidad Nacional de la Pampa en 1987 concluye la segunda visita pastoral del Papa Juan Pablo II a la Argentina 1989 muere Rice Sugar Robinson boxeador estadounidense en el 2016 muere la actriz Elcira Olivera Garcés se conmemora el día del vidriarista y el decorador y el día internacional de los vuelos espaciales tripulados Efemérides 12 de abril canal 2